¿Sabes qué pasa cuando te colocas una pulsera roja en la mano? Foto, unsplas, las pulseras rojas o hilos rojos son considerados como un amuleto de protección contra las malas energías. ¿Sabes qué pasa cuando te colocas una pulsera roja en la mano? En la cabala, es una antigua tradición enrollar siete veces el hilo rojo alrededor de la tumba de Rahel, esposa de Jacobo, que dio a luz después de muchos años a dos hijos, Yosef y Benjamín. Durante el nacimiento de Benjamín, Rahel falleció y fue enterrada en el camino entre Jerusalén y Belén, en la tierra de Israel. Después de enrollar el hilo rojo alrededor de la tumba, éste recibe poderes místicos. Amuleto de la suerte, foto, unsplash según la cabala, Rahel representa el mundo físico en el que vivimos. Su deseo más grande es proteger y defender del mal a todos sus hijos. Cuando nos atamos el hilo rojo a la muñeca izquierda sellamos su poderosa energía protectora dentro de él. La persona que ata el hilo rojo a tu mano debe ser alguien que te ame y que sólo desee el bien para ti. Si eres de las personas que son muy sensibles o espirituales sabrás que utilizar este tipo de amuleto refuerza el potencial de erradicar la negatividad para siempre y también actúa como recordatorio para no juzgar o Enviar energía negativa a los demás porque siete nudos, la pulsera está ligada a una secuencia de siete nudos, cada uno de los cuales simboliza una dimensión espiritual que termina infundiendo nuestra realidad. Usado alrededor de la muñeca izquierda, funcionaria a modo de una inmunización espiritual, contra las fuerzas destructivas del mal de ojo. Hoy en día, nadie duda que los colores transmiten energías y que éstas emiten unas frecuencias específicas. El color rojo, por ejemplo, se relaciona con la advertencia del peligro, al enlazarnos esta pulsera roja en nuestra muñeca, nos protegemos del peligro, amuleto de la suerte, pulsera roja, hilo rojo, protección, cómo alejar las energías negativas. ¡Gracias!